sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de rescuos vamos a jugar este juego que está para la próxima de xbox vamos a jugar una partida corta una partida corta porque tengo ganas de liberar tensión en una carrera en difícil difícil porque soy la mera riata para en este juego mi hermano este juego lo tiene mi hermano y me gustó un chorro y ahorita estoy viendo a ver si me lo compro yo ya no ya me lo cabe está divertido hace mucho tiempo que no lo juego pero era bueno era bueno digámoslo así a mí no me dan a mí no me dan estos me que trefes chingados que se tienen en mente gente loca entonces que les cuento de nuevo nada no ha habido nada interesante en mi vida todavía pero ya mero ya mero ya mero vamos 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 aquí me pueden quitar el piso fácilmente aquí si ves que alguien está adelante de ti tú les puedes quitar el piso y ya se chingaron ya se chingaron pero a mí nadie me gana porque yo soy axel bid que trae a la mona más sexy a tu ruedas cool vamos 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 ay ya tenía muchas ganas de grabar son chingos rayos 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 como tengo un chocolatillo aquí a un lado tenía ganas de comer un trocillo de chocolate o sea bien rico el chocolate no soy muy aficionado ah mierda el control maldito me está robando todo me está robando todo rápido 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 esta esta es esta es una de las partidas en las cuales yo no soy muy bueno pero pero si se le hace el intento loco ahí pinches mamá ni güey a ver a ver rápido 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 a como mamas güey como mamas te gusta mamar oh mierda mierda mía mierda 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 la reggy la reggae la reggae la reggae la reggae la reggae la reggae voy a perder voy a perder voy a perder voy a perder aoki simple no hay aquí no hay vuelta de hoja pero Sí Bueno, un puntillo, un puntillo En tercer lugar, no importa, no importa Fue mi error, pensé que iba a llegar Como vi las banderillas de Ese pedo El dinosaurio El dinosaurio, a ver No me vas a ganar, compadre No me vas a ganar Yo soy Axel Big No, gracias, gracias A ver Si no me equivoco Este nivel es muy interesante Porque necesito concentración máxima Concentración máxima se va La concentración máxima se va Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Chingas a toda tu Pinche madre Chingas a toda Tu pinche Pinche Rápido 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 Creo que esta partida Esta si la voy a ganar Porque tengo un plan Tengo un plan malvado Un plan malvado ¿Cuál me va a hacer ganar? Miren Gané ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pinche máquina loca No me gana, nunca me va a ganar Nunca Ay, ya estoy Ya estoy preparado para Grabar Los capítulos siguientes de Dele que no suda Vaya horas más Ya nomás con que no quede En tercer lugar, creo que gano Si no me equivoco Eh, pin Hijos de su repín, Floyd Este juego está bien chido Vayan y compren solo Está baratón, baratón Oh, que la chingada Vale la pena comprarlo Es un juego bastante entretenido Parece de niños, pero no, no es de niños Es de niñas Es un juego que entretiene Cien por ciento Y es de los creadores De uno de mis juegos favoritos Que es el De Ay, ¿cómo se llama este pinche juego? Es mi juego favorito No me acuerdo Uno El que trae los pinches Cohetes locos ahí Del diablo De Hard Life Creo Está bien chido este juego Está bien chido Chido, chido, chido Chido, chido, chido No Hijos de su repín Mada Madre ¿Gané? Ah, gané Creo que gané Sí, gané Esperaba llegar En primero Pero No importa La victoria La tengo asegurada Entonces Vamos, vamos Ha sido la partidilla Yo tenía ganas de grabar esto Esto ha sido Súper, súper rápido Hey, tú Compra mi juego Claro que sí, amigo Tira una mea Me estoy ahogando Ay, cabrón Oh, así Eso es horrible Horrible, horrible Es como estoy comiendo Chocolate Ay, no, no, no Pero sí Ahí lo andan viendo El juego Loco Oh, rayos Me jodí la voz No puede ser No puede ser Sí, es un gameplay Extraño En el cual Una persona Se está ahogando Pero Bueno Paja y paja Increíble, ¿no? Desbloquea ya Y te regala Este rascú Perfecto Entonces Próximamente Más Let's Play Random Games Espero que hayan disfrutado ¿Qué te parece? Me parece muy bien, amigo Rascú Entonces Disculpen porque me ahogué Pero pues Ni más, ni más Ni más Ni más Entonces Voy Bye